Un grupo de académicos de la Universidad de Wageningen, en Holanda, presentaron recientemente al titular de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, el proyecto denominado Visión Agrologística México, que plantea el desarrollo de una red de agroparques en puntos estratégicos del país. En un encuentro realizado en las instalaciones de la dependencia, se presentó el plan que considera la creación y fortalecimiento de la infraestructura de agroparques que reducirán las mermas en el proceso de postproducción, toda vez que darán un valor agregado a los bienes primarios. La infraestructura propuesta también permitirá aprovechar el potencial exportable agroalimentario de México y posiciona al país en el contexto de las naciones exportadoras. Acompañado por el embajador de Holanda en México, Dolph Hauge-Wanning, el titular de Zagarpa expresó su reconocimiento a los académicos de aquel país al formular el proyecto con base en la experiencia internacional de los Países Bajos, España y Francia. Confió asimismo el secretario Martínez y Martínez que los primeros resultados de este se notarán con la puesta en marcha el próximo año del Programa Nacional de Agroparques que fortalecerá la infraestructura actual. Afirmó asimismo que el inicio de operaciones de este esquema permitirá ser más eficiente la cadena productiva al reducir mermas que en ocasiones alcanzan hasta el 37% de la producción.